isabel cristina zuleta senadora de la colombia humana quiere acabar la libertad de prensa en colombia todo lo que se aprecia desde el gobierno nacional es perjudicar cada vez más a la empresa privada al ciudadano del común y ahora se viene y se está gestando desde una congresista del oficialismo la persecución contra la prensa recordemos que el día pasado la senadora de la colombia humana isabel cristina zuleta remitió contra la revista semana y ahora vuelve a trinar hablando de la profesión del periodismo y quien los castiga según ella por información falsa isabel cristina zuleta el día pasado le pidió a la fiscalía intervenir a semana según ella por la información del dinero que se perdió en la casa de la ures arabia y que ese dinero pertenecía al presidente petro y lo comunicó al fiscal barbosa que hiciera su trabajo todo lo del actual gobierno no es oscuro y lo quieren esconder a la opinión pública tratando de hacer lo que se hizo en venezuela y este es un primer paso de silenciar los medios y que en colombia se acabe la libertad de prensa las afirmaciones de la congresista fueron rechazadas de forma enfática por periodistas líderes políticos y opinión se consideró que los argumentos que ella ha presentado son infortunados ligeros y equivocados y van contra vías del estado de derecho la democracia y de las garantías constitucionales sobre la libertad de prensa el derecho a la información y la libertad de expresión una de las persecuciones que se dieron contra el periodismo la salida de fernando londoño de un medio radial en su programa la hora de la verdad una vez más se ve que los gobiernos de izquierda son dictatoriales y lo que no esté de acuerdo pierde su libertad será que colombia pierde su libertad de prensa